por lo tanto soportar era es tenía que ver con enseñanza no con no con hastío por lo tanto al jesús decir o generación incrédula hasta cuando se le soportar es hasta cuando le tendré que seguir instruyendo en la fe vamos a permitir que los amigos a través de la vía telefónica hagan sus preguntas o inquietudes pasamos de inmediato a la primera pregunta hello buenos días buenos días bendiciones muy amable gracias a usted también gracias a usted le hablamos desde santiago queremos una pregunta al pastor cuando la resurrección de jesús queremos saber si de ahí se tomaron los 24 ancianos o son seres celestiales y son dos preguntas y la otra es en la donde dice lo que inclinar a ella ni lo que está en los cielos ni debajo de la tierra esta pregunta me gustaría que por favor ayudaran a comprender gracias por llamar perfecto gracias mi hermana todo lo que estoy respondiendo estoy respondiendo lo más brevedad posible el primero la teoría de que los que resucitaron con cristo son los 24 ancianos vamos a construir esa teoría en el libro de mateo capítulo 27 versículo 51 al 53 dice que hubo un gran terremoto y se abrieron los sepulcros y los cuerpos de los de muchos santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección subieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos algunos toman ese texto y lo y lo relacionan con efesios capítulo 4 que dice subiendo lo alto que es una cita del salmo 68 subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres eso hace que subieron al cielo santos jesús llevó cautiva la cautividad de modo que hay seres humanos en el cielo en algún lugar entonces estos ancianos 24 ancianos que aparecen apocalipsis son los candidatos más bueno son seres humanos en el cielo por lo tanto sostendrían que ser las primicias que eso es otra teoría teoría que subieron con cristo en la resurrección eso es probable eso es por eso es posible pero no es seguro no es seguro no hay forma de crear una relación entre los tres textos no hay forma de decir que la cautividad de paso efesios no tiene que ver con eso de paso por lo menos seguro y mateo 27 decir que esos son eso es probable eso es posible no necesariamente probable el algunos toman de la expresión de del libro de apocalipsis capítulo 5 que dice nos has redimido de entre la tierra para decir que los 24 ancianos son son seres humanos pero no necesariamente son seres humanos algunas variantes dicen los has redimido y aún el texto dijera nos has redimido en el libro de colosenses habla de que la redención de cristo abarca a los que está en el cielo y a lo que está en la tierra el al parecer 20 la clave está en la palabra anciano si usted ve desde el antiguo testamento por ejemplo el libro de ruth los ancianos eran los líderes de una ciudad el concilio de una ciudad el cuerpo de ancianos la biblia habla de que jesús fue los ancianos de la ciudad de lo que se llama el presbiterio en el nuevo testamento habla de los ancianos de la iglesia el presbiterio el concilio de ancianos es un cuerpo dirigencial judío 24 era una cifra típica icónica para un concilio de modo que al hablar de 24 ancianos está hablando de un cuerpo de líderes de un cuerpo de líderes que que están gobernando junto con cristo en el concilio del universo porque es precisamente eso lo que presenta apocalipsis 4 y 5 en la corte celestial y como podría pasar en cualquier corte los líderes de modo que yo me atrevería a aventurar la idea de que al igual como en hop 1 6 hop 2 1 hop 38 7 habla de los hijos de dios ese concilio en el cual satanás se apareció esos 24 ancianos muy vieron muy bien pudieron ser esas personas que son que rigen el universo juntamente con el padre en cuanto a éxodo 20 cosas que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra evidentemente la expresión cielo tierra y mar es una expresión merística que involucra totalidad adorata aquel que hizo el cielo la tierra y el mar y las fuentes de las aguas indicaba aquel que hizo todo de modo cuando está diciendo no adores nada que esté en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra está diciendo no adores nada que esté ni no hagas imagen de nada que esté en ningún lugar si la preocupación de la hermana es debajo de la tierra el mundo los antiguos creían en espíritas en un mundo un submundo debajo de la tierra por lo tanto está el texto hablando de que no adores ninguna imagen ni de dios ni de demonios ni de ningún ser que tú puedas concebir o que puedas percibir siete cincuenta y un minutos está con nosotros hoy el pastor hermes tabera bueno respondiendo las inquietudes bíblicas 8 29 6 8 8 56 0 0 santo domingo 8 0 9 283 0 0 provincias y celulares haga usted su pregunta buenos días buenas mi nombre es francis junio de brisa eléctrico gracias la pregunta es que dice en la biblia que ellos no han entrado sangre en mi cuerpo en el reino de dios y que cuando moisés murió yo le digo que se iba a reunir con sus antepasados es decir con su padre con abraham con esta gente y la otra pregunta es que cuando lo mataron que dijo que lo publicaran al revés que si eso es verdad porque la biblia no aparece eso y me canso de preguntarle a la gente que dice que la biblia no está eso eso fue como un invento gracias gracias por llamar perfecto en cuanto a lo primero la carne y sangre no heredan el reino de dios aparece en primera de corintios 15 y pablo está hablando de la carne incorruptible es corruptible porque el mismo pablo en el mismo capítulo te va a decir que nosotros tendremos un cuerpo el mismo jesús dijo miren que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo de modo que si carne ni sangre en el sentido general no era en el reino de dios entonces tampoco cristo está en el cielo está hablando de la carne corruptible carne y sangre es un es una expresión para decir la humanidad como la conocemos hoy no pueden heredar el reino de dios moisés no subió al cielo de manera cuando murió él fue reunido con sus padres es una expresión bíblica que significa tuvo la misma suerte que sus antepasados de morir pero el libro de judas dice que el arcángel miguel contendió con su cuerpo y luego lo encontramos en mateo 17 1 en marcos 9 y en lucas 9 26 que desciende con cristo en la resurrección en la transfiguración elías subió al cielo y evidentemente como nosotros carne y sangre no heredan el reino de dios pero como elías subió al cielo nosotros según seremos transformados al recibir en el contacto con el señor el de modo primero tesalonicenses 4 en cuanto a pedro en cuanto a pedro que si pedro fue crucificado cabeza hacia abajo no existe una información bíblica sobre eso pero debemos recordar que el evangelio de juan fueron escritos tardíos del nuevo testamento pedro murió en la persecución de nerón según la antigua tradición cristiana en el 67 y juan fue escrito alrededor del año 90 por lo tanto en el tiempo cuando el evangelio de juan el apocalipsis fueron escritos ya la pedro la muerte de pedro era algo del pasado y es interesante esa antigua tradición cristiana se hace eco en juan porque porque cristo le dice a juan en a pedro en juan 21 cuando tú eras joven tú extendías tu mano pero cuando eres viejo tú extiendes tu mano y otro te viste está hablando de extender la mano y el texto dice y eso lo dijo indicando de qué muerte habría de morir de modo que el texto ya sabía está confirmando esa antigua tradición cristiana de que pedro había muerto igual como jesús crucificado extendiendo la mano y otro era que lo clavaría diferente a cuando era viejo de modo que si bien es cierto la información no aparece en la biblia la la una primitiva tradición cristiana sugiere esa tradición esa ese dato y al parecer el evangelio de juan hace alusión a ese dato en relación a la muerte de pedro en juan 21 agradecemos a los amigos que están viendo la transmisión a través de facebook live a también por facebook pueden hacer es su pregunta aquí nos llega una pastor taveras cuando jesús estaba en la cruz habló a su padre que estaba en el cielo si él era dios con quien habló y luego entonces nos deja el espíritu santo también es dios padre hijo y espíritu santo es uno solo como se dividen entonces muy bien voy a comenzar de manera inductiva al revés la misma manera como la pregunta fue planteada el primer lugar nosotros debemos entender el filipenses 2 5 al 10 filipenses 2 dice haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no tuvo por usurpación ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se anonadó a sí mismo se despojó a sí mismo hecha hecho tomando forma de siervo hecho semejante hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz este texto habla de dos estados de cristo su forma de dios su ser divino y su humillación al hacerse hombre de modo que cristo es dios pero tomó forma de siervo en relación a dios de modo que no hay ningún problema cuando cristo habla con el padre como dios porque jesús era dios pero nunca se atribuyó que él era total el dios dios es padre hijo y espíritu santo por lo tanto cualquiera de los tres es dios y ninguno acapara todo lo que lo que es dios es lo que dice juan el verbo era dios y juan 1 14 el verbo se hizo carne de modo que aquí estamos hablando de un seres que son divinos seres que son dios pero al mismo tiempo mantienen una personalidad independiente que en el caso de jesús al su personalidad hacerse hombre toma una relación de siervo en relación al padre en cuanto a si son uno debemos definir el uno en relación a cómo la biblia define uno la expresión que aparece en en deuteronomio 6 jehová es uno es hat es la misma que aparece en génesis 2 24 y dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno yo y mi esposa somos uno y a la vez somos dos en génesis 1 5 dice y fue la tarde y la mañana un día dos elementos forman uno y es la misma expresión que aparece en deuteronomio 6 de modo que el uno de dios no es un uno único sino un uno compuesto dios es uno no es único padre hijo y espíritu santo forman uno y uno de ellos tomó forma de siervo y podía hablar al padre como dios seguimos dando la oportunidad a los amigos que nos escuchan a través de la línea telefónica para que hagan sus preguntas hello buenos días adelante con su inquietud buenos días amigo yo le guardo a todos gracias igual la inquietud es acerca del hecho cuando jesús llegó a a ver a lázaro que había muerto dice el versículo que jesús lloró muchos dicen que él lloró por la muerte de lázaro pero a mí me queda una duda porque si él puede resucitar si él puede huesos secos levantar y poner carne porque lloró cuál fue la cuál fue el hecho entonces que hizo que él llorara realmente le escucho por la radio gracias por su llamada muy bien el debate de que por qué jesús lloró es milenario el el punto es cuando nosotros asumimos de jesús algo más de lo que el evangelio presenta me gusta el deseado de todas las gentes que dice jesús no sólo lloró por lázaro sino lloró por la suerte del pueblo judío me gusta porque implica que también lloró por lázaro y eso es lo que el evangelio presenta el contexto del juan 11 35 36 sugiere que evidentemente jesús está llorando por eso y por por lázaro el texto no está hablando de otra cosa ahora uno dirá pero si lo iba a resucitar porque lloró porque yo yo creo que la respuesta es más psicológica que teológica nosotros le atribuimos a jesús más un carácter de robot jesús es un ser humano en el evangelio de juan se presenta como muy humano que se goza que se ha ira que llora que se compunge que se entristece jesús podría yo decir él dice mi alma está triste hasta la muerte y si él y pero si su muerte era para salvación porque está triste un ser humano está triste y está está nervioso ante la muerte y como ser humano él lo iba a hacer de la misma manera como yo aunque sé que dios vaya a responder mi oración estoy sufriendo mi aflicción de la misma manera jesús aunque el padre iba a responder su oración él estaba reaccionando al episodio de un amigo muerto de modo que detrás de la pregunta hay un problema mayor es la idea de que jesús no era del todo humano o que jesús era un ser programado jesús era un ser totalmente humano con emociones humanas el peso de la prueba es para los que dicen que jesús lloró por otra cosa porque en el texto no hay otra razón para jesús haber llorado más que la por la muerte de su de su amigo que moría eso me hace sentir a un jesús que cuando se muere alguien dice no no llores no llores porque va a ser resucitado no jesús iba a resucitar a lázaro y lloró el apóstol pablo dice en primera tesalonicenses 4 entristezcanse pero no como los que no tienen esperanza jesús lloró a pesar de lo que iba a resucitar y cuando una persona sufre jesús no está no importa un día yo lo voy a tener conmigo en el cielo y las emociones no jesús tiene emociones y sufre conmigo no se derraman lágrimas sin que él los note y no hay sonrisas que para él pasa inadvertida seguimos recibiendo adelante pastor aquí hay una pregunta bien complicada la pregunta es quien mató a jesús porque el enjuay tabla que fue la ira de dios pero pedro acusa al pueblo de haber dado muerte a cristo bien la pregunta podríamos hacerla quien mataba el cordero en el en el sacrificio en el santuario podría decir el pecador o en algunos ritos el sacerdote pero hay un detalle que nosotros pasamos en el levítico capítulo 9 verso 24 el texto dice que al hacerse el sacrificio primer sacrificio sobre el altar en israel dice y descendió fuego del cielo y descendió y consumió la víctima y el holocausto el capítulo que sigue es la historia de nadate abiu que toman fuego extraño para hacer el sacrificio curiosamente el fuego extraño es fuego que no provino de dios el sacrificio que consumía la víctima en el santuario era un fuego que venía del cielo porque dios quería decir aunque ustedes clavan el cuchillo es mi es mi ira la que consume la víctima no puede ser fuego humano es mira porque el pecado es contra dios contra ti contra ti sólo el pecado es a dios a quien le toca cobrar la paga la paga del pecado de modo que siempre un instrumento humano que coloca un cuchillo sobre la víctima pero es la ira de dios la que cobra el precio del pecado en el libro de salmos el capítulo 68 nos dice verso 26 dice porque persiguieron al que tú heriste y y cuantan del dolor del que tú ya gaste es decir dios hirió a su hijo y nosotros nos unimos a el ser humano fue el instrumento de la muerte humana de cristo voy a decir humana porque jesús vino a morir la paga del pecado cuando alguien mató jesús traspasó su lanza o lo que sea jesús no estaba muriendo esa muerte no es la que la que él murió por nosotros porque no era una muerte violenta simplemente la muerte que jesús iba a morir es la muerte paga del pecado que sólo la ejecuta dios la muerte eterna jesús no murió por la cruz los judíos crucificaron a cristo son responsables de su muerte en un sentido pero note que la cruz era una forma de torturar a cristo por eso ellos se sorprenden cuando jesús ha muerto note salmos 89 45 46 dice hasta cuando jehová te esconderás para siempre arderá tu ira como el fuego una de las formas de dios manifestar su iran ahora destruyendo como sodomi gomorra o escondiéndose note que en el caso de cristo de repente el padre se separe dios mío porque me has desamparado y luego de eso entrega el espíritu de modo que la muerte de cristo se debe a la ira de dios mostrada en la separación del padre que es la separación eterna de dios que tendrá los impios al final que jesús carga por eso ellos se sorprende que jesús haya muerto demostrando que un que ni aún humanamente fueron ellos los responsables de la muerte jesús murió por una causa sobrenatural evidentemente el problema es como los judíos fueron parte del complot para matar al humano ser jesús al al hombre jesús pero precisamente ellos tomaron a jesús y lo colocaron en la cruz la ira de dios se derrama sobre él humanamente el hombre es responsable es como judas jesús dará judas dará cuenta de haber entregado a cristo pero era parte también de un plan de dios judas no puede decir fue parte de tu plan tú lo entregaste aunque yo también estaba cumpliendo un propósito los judíos y los romanos son responsables de la muerte del plot para matar a cristo pero detrás de todo estaba dios para que en el momento exacto venido el cumplimiento del tiempo él tomara el peso de la culpabilidad del hombre y muriera con el hombre por el hombre sufriendo el castigo bajo de la ira de dios por su llaga fuimos nosotros curados perdón adelante entonces sería establecer que el mismo padre ejecuta la sentencia de muerte sobre su hijo entonces la reacción que hay dicen que cómo es posible que un padre amoroso como es dios vaya a ejecutar una sentencia de muerte sobre su hijo que que dios de amor es este bueno lo voy a poner en dos en dos sentidos en primer sentido bíblico dice que la escritura viendo de dar de evangelizar a los gentiles dio la buena nueva primero abraham y para ilustrar el evangelio abraham dice juan ocho abraham se gozó en ver mi vida y se gozó y para ilustrar el evangelio abraham dios le dijo mata a tu hijo precisamente dios ilustró abraham el evangelio un padre matando a un hijo a diferencia de abraham que dios proveyó un cordero en el caso en el caso de del padre él puso a su propio hijo dice dice romanos capítulo 3 versos 25 en adelante a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre en cuanto al aspecto sentimental humano de cómo un padre puede matar a su hijo yo lo pondría en otro sentido aquí éramos hijos dios estaba castigando un hijo por amor a otros lo bueno del caso es que dios estaba destruyendo su hijo para salvar a otros hijos porque dios sabiendo que había de llevar a muchos hijos a su gloria disciplinó en cuanto a aflicciones al autor de la salvación de ellos dice hebreos por lo tanto el padre destruyó a su hijo para poder considerarnos a nosotros sus hijos de modo que la muerte de cristo el horror del padre con su hijo fue la bendición para que nosotros podemos llegar a ser hijos por lo tanto yo no lo podría explicar pero el que no escatimó ni a su propio hijo juan 8 32 pero lo entregó por todos nosotros como no nos dará con él todas las cosas yo no entiendo cómo lo hizo pero lo hizo por mí indica que él el amor me amó tanto que a su hizo sufrir a su propio hijo con tal de darme una oportunidad de salvación gloria a dios está con nosotros pastor hermes tavera pastor puede tomar agüita puede cambiarse el audífono este es más más largo el cable y sepa se va a estar más cómodo mientras le doy un saludo que le mandan desde orlando maría polanco dice mi querido pastor hermes le extrañamos mucho por todo orlando especialmente la familia polanco que dios lo siga usando saludos ayer y maría saludos de verdad son gente muy amada muy querida saludos a toda la iglesia de orlando a toda la iglesia de orlando que casi por 10 años fue su pastor y ahora de castigo le dejamos aún tavera óscar es pastor en la iglesia que yo fui hermano por casi 10 años cuídemelo maría que dios te guarde te queremos mucho que bueno tómese su agüita si quiere pastor vámonos con las preguntas escatológicas vamos a agrupar las señores que hay preguntas que yo no sé pastor si usted va a sacar un día de sus vacaciones para volver la próxima semana no sé o sea yo le yo le propongo en nombre de nuestra amistad que venga a acompañar al pastor en un próximo día de la de la semana aquí pregunta alguien pastor a propósito del del eclipse de este 21 si este eclipse del 21 de agosto pudiera tener relación con los anuncios de jesús de los tiempos finales porque hasta dicen que la gravedad variaría bueno respetando a quien hizo la pregunta hay muchos eclipses a través de la historia y el oscurecimiento del sol la luna y las estrellas tiene otras connotaciones en la biblia y no tiene no se refiero a un mero eclipse solar porque sería entonces una mera causa natural el la biblia está hablando de eventos mucho más abarcantes que ahora no quisiera entrar en detalles pero evidentemente habría que preguntar si cada nuevo eclipse cada nuevo eclipse sería cumpliría las profecías el el estemos mirando la biblia y no a veces hay personas que aceleran con tal de crear una efervescencia que no existe espero que cuando venga jesús y las verdaderas señales la gente la pueda tomar porque ahora la gente para todos señales pueden estar pero el cuando hay demasiados señales las señales dejan de ser señales si hubiera si a través de toda la calle hubieran stop signs no hubiera en no dejaran de ser señales si cada metro hubiera un semáforo la gente no respetara ninguno hay que cuidarse de ver señales de la venida de cristo en cada acontecimiento porque entonces dejan de ser señales señales son eventos especiales claros distintivos identificados en la palabra para que tú digas nuestra redención está cerca otra pregunta cuáles evidencias tangibles echan a un lado la teoría de la evolución y el big bang con respecto a la creación el imagínese que yo ahora mismo me tratar con eso la gente sólo voy a decir dos cositas la gente trata de unir big bang es una cosa y evolución es otra cosa no hay necesariamente no dije que no no hay necesariamente conflicto entre la teoría del big bang y la biblia no hay necesariamente conflicto el big bang simplemente es una teoría que provee que promueve que pro que presenta que el universo se inició en una gran explosión y no hay nada que la biblia eso es una teoría existe también el la teoría de más de la ondulación que no fue un círculo en vez sino en una vez un poco curviada dando la idea de que no hay un origen así pero al contrario la teoría del big bang sugiere que hay un origen del universo y dios pudo haber usado en la gran explosión no estoy diciendo que el big bang es paso pero en caso de que y es la más probable teoría no conflige con los datos bíblicos en cuanto a la evolución entramos en un detalle en un aspecto más amplio porque tiene que ver con la vida específicamente la vida en la tierra y la evolución tiene que ver con el mecanismo de desarrollo de la vida no con el origen de la vida como darwin habló del origen de la vida no se refería al origen de de la vida en general sino el origen de la vida como la tenemos hoy la vida de hoy se debe a una a una estilo a un tipo de vida anterior y así pero darwin nunca trató de proveer una respuesta como la vida en general surgió en la teoría de la evolución simple puedo decir es la teoría más aceptada científicamente que de paso yo la respeto tanto el creacionismo como el evolucionismo dejan preguntas sin responder es tú ves los hechos el evolucionismo y el creacionismo ambos están tratando de hacer sentido a los hechos yo voy a poner el caso y tú ves una tortuga le decía alguien ayer en la máximo gómez con 27 de febrero caminando hacia san cristóbal es otra en la lope de vega y ves otra en las 26 de noviembre 6 de noviembre en la autopista 6 de noviembre tú puedes decir o eso indica que estas tortugas que van caminando en esa dirección y son la misma serie de tortugas entonces dice esta tortuga da un paso cada minuto ya que ya han dado ocho kilómetros eso indica que esta tortuga tiene tantos años andando tú trata de hacerle sentido a los hechos pero puede eso es razonable la teoría de la evolución en un sentido es razonable tratando de hacerle sentido a los hechos pero pudo haber sido que alguien tomar una tortuga y lo y la colocar en la 6 de noviembre o puede ser que esta tortuga no tenga que ver nada que ver con esta que viste la máximo gómez nosotros simplemente creemos que la naturaleza como la vemos hoy no tiene sentido de ninguna perspectiva porque dios pudo haber intervenido como la biblia presente catastróficamente en los procesos naturales y haber alterado los procesos como lo tenemos hoy y que no necesariamente los procesos naturales que observamos hoy pueden ser modelos para estudiar el pasado yo creo que los evolucionistas deben ser respetuosos de los creacionistas pero también los creacionistas nosotros debemos ser más cuidadosos cuando quitamos la teoría de la evolución como una tontería ellos están tratando de hacerle sentido a los hechos como los conocemos hoy y ambas teorías dejan preguntas por responder la biblia tal vez no era un libro de ciencias que quiso dar respuestas a eso la biblia es un libro teológico que presupone hechos y yo creo que esos hechos son verdaderos pero la biblia es un libro teológico que no estaba tratando de explicar los mecanismos naturales del origen del origen de la vida sino la biblia estaba tratando de dar un mensaje a través del relato de la creación yo creo que el dios creó el mundo en como la biblia lo presenta pero debemos ser cuidadosos en hacer más de ese relato que tenía otro objetivo vamos a recibir una llamada hola buenos días gracias por su llamada adelante con la inquietud si yo quería hacer una pregunta del pastor mi inquietud es porque hay tanta discusión entre las religiones uno dice una cosa uno dice a quien cree en debilidad esa es mi pregunta el créame a mi así le van a decir un millón de personas las diferencias entre humanos es parte de nuestra naturaleza en el tiempo de jesús había disensión entre judíos entre fariseos y saduceos y herodianos en la iglesia primitiva lucas 15 dice vinieron algunos de jerusalén a la iglesia de antioquía y hubo una discusión no pequeña en gálatas 12 presenta pedro discutiendo con pablo del que él identifica con el grupo de santiago de modo que el debate teológico es es parte de nuestra naturaleza aún parte del cristianismo en su mismo fundamento yo creo que las diferencias nunca se irán el problema es que hacer con las diferencias el yo tengo que reconocer que me une con otro y que yo quiero subrayar o si yo si mis diferencias con alguien por ejemplo eh escrojen y yo aquí está el pastor geraldo déjame poner a geraldo si el pastor geraldo nos criamos juntos él él como mi papá yo era un niñito oye gerardo él 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 nos criamos juntos eh el 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 yo no pienso igual que le tenemos diferencias pero una persona de la calle yo ni lo conozco tenemos diferencias pero a la hora de yo tratar con geraldo yo no haré énfasis en las diferencias haré énfasis en lo que me une con él de modo que debemos ser cuidadosos diferencias no hay problema ahora bien dios puede hablarte dice el libro de juan capítulo 10 tengo 16 tengo otras ovejas que no son de este redil a las cuales me me conviene traer oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor yo digo que ese rebaño es el mío otro dirá el suyo pero una cosa estoy seguro si tú oyes la voz del pastor en la palabra si tú oyes la voz del pastor él te va a llevar al rebaño de modo que no le creas a nadie todo el que diga pero pero obedece la palabra de dios obedece la palabra de dios pide el espíritu santo que él te va a guiar a toda verdad y ten fe y el señor te va a guiar habrá un rebaño y un pastor no guiando no siguiendo a un hombre sino oyendo la voz del pastor perfecto señores esto es diario amanecer convertida hoy en una escuela donde ustedes están llamando y están haciendo sus preguntas teológicas esas inquietudes que tienen esas preguntas sin responder al pastor Hermes Tavera y estamos tratando de ser equitativo estoy tomando del whatsapp llamada facebook pero son muchísimas aquí hay una que quiere decir jeremías 23 22 este texto si ellos hubieran estado en mi secreto como podían los profetas estar en el secreto de dios a que se refiere ese secreto la palabra que aparece en jeremías 23 22 para secreto es en hebreo sot aparece también en amos 3 7 cuando dice porque no hará nada el señor jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas su consejo el secreto se refería a un concilio se refería al concilio celestial para tú saber los secretos los detalles de un reino tú tienes que estar en su concilio los profetas son invitados al concilio celestial y jeremías está diciendo ellos son falsos profetas pero ellos no han subido al concilio celestial para oír la voz de dios el caso de profetas que suben al concilio celestial sea en sueños o en visiones tenemos primera de reyes capítulo 22 versículos 18 al 22 donde Micaías dice veía yo al señor sentado sobre un trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él una parte a su derecha y otra a la izquierda y el señor dijo quien quien inducirá acá para que suba y muera en Ramón de Galaat y un espíritu le decía de una manera y un espíritu le decía de otra y se levantó un espíritu y dijo yo seré espíritu de mentir en la boca de sus profetas y el señor le dijo ve prosperarás y así lo lograrás eso es un caso de un concilio Isaías 6 en el año en que murió el rey Isaías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas se enchían el templo y los quiciales de la casa se estremecían por la voz del que clamaba ahí estaban los serafines que los salté o sea un profeta en el concilio celestial en el nuevo testamento Pablo habla en 2 Corintios 12 conozco un hombre en Cristo sin el cuerpo no lo sé sin el espíritu Dios lo sabe que fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables o sea seres que suben al concilio celestial para dar una visión un mensaje de Dios directo de Dios y Jeremías está diciendo para ser un profeta hay que haber subido al concilio que ahí es que significa el consejo que es una forma metonímica que se utiliza en la Biblia hebrea para referirse al acto de reunirse como consejo o a las deliberaciones del consejo después que Dios ha deliberado pastor hablemos un poquito de los tres días en que Cristo estuvo en la tumba algunos dicen que todo el proceso empezó el jueves para cumplir con 72 horas si no más recuerdo y que Cristo no fue sacrificado el viernes y habla de la de la señal de Jonás tres días y tres noches en el vientre del gran pez explicar por qué dicen que Jesús fue crucificado el viernes cuando no un día tiene 24 horas y entonces el proceso era de 72 horas como explica el pastor Hermes esto bueno el asunto tiene sus problemas pero la solución es el problema complica más el problema que dejarlo como está en primer lugar vamos a ver datos reales la Biblia dice que Jesús murió un día de preparación voy a tomar cualquiera de los evangelios como referencia cuál podríamos tomar como referencia Lucas para seguir la secuencia Lucas 23 53 al 56 dice que las mujeres siguieron y vieron donde había puesto sido puesto su cuerpo y dice era el día de la preparación y estaba para rayar el sábado día de la preparación el día de la preparación según éxodo 16 es el viernes luego el mismo texto dice y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento de modo que aquí tenemos dos datos interesantes tenemos que Jesús murió el día de la preparación y que ese día de la preparación seguía el sábado dice y reposaron el sábado conforme al mandamiento luego Lucas 24 1 dice el primer día de la semana muy de mañana aquí tenemos el tercer dato las mujeres el viernes era el día de la preparación reposan el sábado conforme al mandamiento y el primer día de la semana de modo que el orden en Lucas está bien claro día de la preparación sábado primer día de la semana curiosamente en Lucas 24 con los discípulos de Maús se encuentran el mismo Lucas 24 Jesús le dice que estáis discutiendo tú eres el único forastero que no sabes esto de Jesús que era un hombre bueno y nosotros esperábamos que él era que iba a redimir a Israel y ellos dicen y hoy el primer día de la semana es el tercer día que eso ha acontecido de modo que si tú sigues la cronología de Lucas Lucas 23 y 23-53 en adelante hasta Lucas 24 día de la preparación reposan el sábado conforme al mandamiento el primer día de la semana Cristo resucita y los discípulos dicen hoy es el tercer día que eso ha acontecido de modo que ellos estaban contando mal al parecer el domingo del viernes al domingo tres días de modo que era la forma de ellos contar se llamaba el cómputo inclusivo tres días no indicaban 72 horas era la forma de habían involucrado tres días un viernes sábado y domingo está involucrado tres días en tres días resucitaré de paso la expresión es tomada del libro de Jonás que Jonás anduvo la ciudad en camino de tres días y la expresión camino de tres días días es probable que sea un semitismo que se refería a un semitismo pastor el semitismo es bueno semita es la la cultura de la cual la lengua hebrea y la cultura judía es parte los árabes son semitas y los acadios son semitas por ejemplo los las sirias son semitas entonces el un semitismo es una modo de expresión que revela una que revela una forma de expresión que se origina en la cultura semita hebrea arábica acadia eucarítica urrita el tres días era un semitismo que indicaba una visita oficial cuando un país enviaba a otro en el antiguo cercano oriente a un embajador a otro lugar decía yo vengo una visita de tres días una un día era para entrar a la ciudad un día para cumplir su misión y un día para salir de la ciudad eso se llamaba una visita de tres días no estaba hablando de 72 horas Jonás dijo voy a ir a Níneve por tres días indica voy a entrar voy a predicar y voy a salir o sea yo vengo como mensajero oficial de Dios como una visita diplomática Jesús lo que está diciendo voy a entrar al dominio de la muerte voy a estar en el dominio de la muerte y voy a salir al dominio de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte eso es el diablo Jesús está haciendo una visita diplomática al reino de la muerte para destruirla y eso es lo que indica los tres días nosotros le hemos dado por ser percos en no ceder que tres días significa inclusivamente cualquier parte de un día entonces dañamos mil textos para no ceder en algo que es así yo no no sé si lo que estoy diciendo puede convencer a la persona pero pero que siga ahí que Dios le siga bendiciendo amén está muy clara tenemos aquí una pregunta de acuerdo al libro de Daniel capítulo 9 versículos 20 al 29 las 70 semanas a los 7 años conforme a los eventos secuenciales del texto en qué tiempo estamos viviendo ahora y qué falta por cumplirse muy bien la pregunta presupone la teoría del rapto o lo que se llama teoría de la brecha la persona Daniel 9 24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación para ungir la profecía para sellar la visión poner fin al pecado y ungir al santo de los santos sepa pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos en otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda aquí habla de 70 semanas el verso 24 7 semanas y 62 semanas que parten de la restauración de Jerusalén y está hablando de la restauración del templo de Jerusalén que se da en el tiempo de Neemías el 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías y en otra semana algunos colocan esa semana al final de los tiempos pero no hay razón para que esa semana se separe de los tiempos de las otras 69 semanas de modo que la Biblia está hablando de 7 semanas 62 semanas y otras semanas que todas se cumplieron con la venida de Cristo cuando el texto habla hasta el Mesías se está refiriendo Mesías significa ungido se está refiriendo a la unción de Cristo que fue hecha en el tiempo de su bautismo por medio del Espíritu Santo después del ser bautizado dijo el Espíritu Santo el Espíritu del Señor va a estar sobre bien por cuanto me ha ungido de modo que las 69 semanas terminan con el bautismo de Cristo y una semana incluye el ministerio de Cristo y va más allá hasta el inicio de la iglesia cristiana nosotros datamos la muerte de Esteban el inicio del ministerio de Pablo no tiene que ver con el fin de los tiempos de modo que las 70 semanas es una profecía cumplida que es parte de la profecía de los 2300 días que se cumplió al final de los tiempos y que nosotros estamos viviendo el evento que la profecía de Daniel 814 de la que las 70 semanas eran parte daba inicio que es el santuario siendo purificado bueno hay que recordar queremos ser equilibrados hemos leído varias notas tanto de las redes sociales y vamos a recibir una llamada Susana vamos a recibir otra llamada porque hay un gran grueso de los oyentes que están ahí en el teléfono Jelo buenos días buenos días aló si le escuchamos adelante con su pregunta yo quiero que el pastor me le dé respuesta a Jeremia 410 sobre todo basado en el término del engaño gracias y le aguardo por las razones pero cuál es la cuál es la pregunta yo creo ahí dice que como que el señor lo engañó a los oh ya 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 está bien gracias gracias por su pregunta ok en Jeremia el tema del engaño aparece también en Jeremia capítulo 20 donde Jeremia también dice me sedujiste señor y fue seducido más fuiste más fuerte fuiste que yo y ahí es como me engañaste hay dos aspectos del engaño el engaño desde el punto de vista objetivo y el engaño desde el punto de vista subjetivo el engaño desde el punto de vista objetivo es subjetivo es lo que yo pretendo hacer contigo y el engaño desde el punto de vista objetivo es lo que tú crees que yo hice contigo si yo te digo vámonos para vámonos para vámonos a un paseo tú no sabes mi intención pero tú dices un paseo eso indica vamos a gozar yo nunca te dije que vámonos a gozar el el pero tú lo suponiste entonces cuando allá era para trabajar al paseo no era como para que te divertieras sino para que cuidara a los niños en el paso y se me engañaste yo nunca te dije eso ese es el aspecto objetivo del engaño yo puedo decir mira me engañaste me trajiste aquí pero yo nunca te dije a que íbamos a que íbamos es Jesús en cierto sentido le dijo a los discípulos vengan en el reino de Dios y ellos aceptaron a Cristo ellos aceptaron a Cristo porque creían que iban a ser reyes y cuál va a ser el mayor y todos murieron asesinados porque una cosa es lo que ellos pensaban pero Cristo nunca le dijo lo contrario Jeremías fue llamado y en Jeremías uno dijo te llamo para derribar para golpear en Jeremías 20 dice el golpe los golpes los he recibido yo me engañaste tú he sido seducido pero Dios nunca te dijo lo contrario pero fue la expectativa que tú tenías cuando la Biblia habla del engaño de Dios se está refiriendo desde el punto de vista objetivo cuando una persona lo que esperaba de Dios no era lo que él creyó que Dios le había prometido y el resultado es diferente pero no está hablando de una intención en Dios de engañar a alguien bueno seguimos aquí con más preguntas agradecemos a los amigos que están pendientes a través del Facebook Live nosotros también estamos pendientes mirando sus preguntas a través del WhatsApp Pastor en qué etapa de bueno usted hablaba ahorita de le hacían una pregunta en qué etapa estamos pero también nos llegan preguntas de que cuán cerca está la venida de Cristo y que usted hablaba de las señales y que hay señales que no son señales cuáles señales son reales y cuán cerca está la venida de Cristo bueno Jesús dijo yo no sé el cronograma de Dios lo ha dejado Dios por alguna razón Dios no quiere que estemos pensando en el tiempo sino que miremos señales curiosamente las señales no son señales en Mateo 24 Jesús dijo veréis esto y esto y cuando veáis esto no es el fin curiosamente le estoy diciendo cuando veas eso es porque no vengo y la gente lo toma es porque vengo no él dijo cuando veáis esto todavía no todavía no y la gente cada vez que ve eso dice ya sí pero él dijo todavía no es el fin pero él dijo será predicado el evangelio del reino en testimonio y entonces vendrá el fin curiosamente la mayor señal es la predicación del evangelio para mí un terremoto para mí un eclipse para mí eso no son señales eso son señales de que todavía el fin no ha llegado la señal dijo cuando vean el evangelio predicado entonces vendrá el fin ahora mismo yo estuve en Londres en días pasados y me encuentro con unos unos hermanos y dijeron y yo mencioné no porque soy adventista usted adventista entonces sí nosotros somos adventistas nosotros somos adventistas de verdad y pero usted habla en español nosotros somos de Barcelona y ah de verdad y desde cuándo y me doy cuenta como que hay algo que anda mal y fuimos bautizados no 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 nosotros somos adventistas nosotros oímos radio amanecer me mencionaron Scroging me mencionaron todo el personal de aquí ellos en España oían radio amanecer y el evangelio les llegó y ellos dicen yo soy adventista eso es un testimonio que yo viví no 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 un cuento que yo viví y tú los conoces a ellos personal y yo orgulloso sí yo conozco esas hay uno de esos que fue a los míos el 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 evangelio la proclamación del evangelio es la mayor señal hay algo que nosotros debemos entender el nosotros estamos preocupados por el reloj y Dios está preocupado por la salvación ok Dios le dijo a Jonás en 40 días Nínive será destruido y Jonás contó los 40 días como estamos nosotros contando fechas ajá se cumplieron los 40 días y la destrucción no vino y al final quedó Jonás amargado enojado como están algunos siempre amargados porque ven que la profecía que dicen que se iba a cumplir nunca se cumple y Dios le dijo mira condenadito tú querías que la profecía se cumpla y que yo destruyera Nínive pero esa gente la salvé yo me costaron a mí tú no te da pena por 120 mil personas que no conocen en su mano derecha y su mano izquierda Dios no está tan interesado en cumplir una profecía como salvar a la gente con las cuales esa profecía se quiere cumplir de modo que si Dios tiene que cambiar su fecha la cambiaría con tal de salvar a uno más yo no estoy diciendo que la va a cambiar porque él no tarda su promesa pero es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el libro de Apocalipsis capítulo 14 versos 14 y 15 dice que vi un trono blanco pero no voy a hablar de eso versículo 15 dice mete tu dosis ciega porque la hora de cegar ha llegado porque la miez de la tierra está madura Cristo viene cuando la miez se madure no hay una fecha para la venida de Cristo esa fecha no existe y el que te lo diga se lo está inventando de todos modos dile que lo esperes y no te preocupes él siempre se encontrará una razón para decir que la fecha porque falló pero siempre será una razón porque la fecha falló y no porque se cumplió yo me cría en esto viendo fechas pero hay gente que hay que dejarlo así hay que decirle que sí que hay fecha porque tienen que entretenerse en algo es cierto eso son enfermedades tú sabes eso son enfermedades que tú no vas a curar estoy diciendo así eso suena como no muy educado pero precisamente hermano si tú con tantas evidencias de la palabra sigue en eso eso es un problema psicológico tú sabes sigue ahí que Dios te guarde amén bueno son las 8 y 35 que hacemos pastor 5 minutos más lo que podríamos hacer el pastor va a durar unos días acá él va a volver él dijo que tenga fe y yo tengo fe por bondad de los oyentes en fe en Dios ni en mí no tanta en Dios y la fe es objetiva así que pensamos que él va a venir él va a venir ok vamos a recibir una llamada ok la última llamada de esta semana porque el pastor va a venir la próxima semana para completar casi la hora que habíamos prometido para contestar preguntas exactamente buenos días buen día buenos días bendiciones adelante con su pregunta por favor mi pregunta es como una inquietud ¿me entiendes? que cuando el pastor estaba hablando ahorita de la evolución y la creación yo te voy a decir algo Susana y a todo el elenco del programa nosotros como cristianos no debemos cuestionar muchas cosas porque hay muchas cosas que están escritas de la biblia que en realidad no los entendemos pero si nosotros creemos un Dios vivo un Dios viviente lo vemos a cada minuto a cada instante a cada segundo con la obra y las maravillas que él hace nosotros no podemos cuestionarnos tanto ¿me entiendes? vamos a creer en Dios él dice que él va a venir él no pone ni día ni fecha que va a venir pero por lo que está pasando suponemos que el fin está cerca el fin está a la puerta entonces vamos a cogerlo suave vamos a pensar en Dios Dios vivo Dios es omnipotente omnipresente y estamos vivos por él y todos los días nos llena de bendiciones y no lo vamos a cuestionar tanto ¿me entiendes? muchas gracias Dios te bendiga Pastor Hermes la biblia entera se puede entender por una persona común o sea eso porque hay cosas muy difíciles en la biblia hay otras que tú la entiendes de leída pero hay otras que hay que ser un buzo bueno yo creo que el mensaje de la biblia es accesible a todos la biblia es clara ok su mensaje es accesible a todos y si alguno cree que no es accesible dice si alguno tiene falta de sabiduría demándele a Dios el cual da a todos abundantemente y no se hiera y le será dada pero piden fe y le será dada el mismo espíritu que inspiró a los escritores de la biblia puede estar en tu corazón y ayudarte a entender de la biblia claro hay problemas que merecen una mayor dedicación pero por eso somos un cuerpo en la iglesia Dios puso unos doctores otros maestros otros pastores para que entre todos sepamos yo tal vez si yo fuera locutor aquí la gente se aburriera los tiene a ustedes los tiene a ustedes el y Dios ha provisto a su iglesia como cuerpo de todo lo que necesita el cuerpo para entenderlo de modo que aunque la biblia es difícil Dios ha provisto dones para que bendigan a la iglesia y lo importante es que todos proveamos los dones que tenemos y a Dios se entiende en comunidad a Dios no se entiende individual se entiende en comunidad dice el libro de feisios capítulo 3 para que seáis capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la profundidad como comunidad como comunidad entendemos yo uno mi conocimiento con el de Scroging Scroging lo uno con otro yo podría aportar una perspectiva otro hermano puede mirar otra perspectiva yo como estudioso de la palabra a un nivel más técnico puedo proveer algunas tecnicidades un hermano puede verlo de una forma que yo nunca en ningún libro lo podría encontrar pero cuando en comunidad en humildad todos ponemos la revelación de Dios con todos los santos comprendemos la anchura la profundidad y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento tengo mi pregunta personal porque las preguntas que he hecho es de los oyentes cuál es la verdad presente usted como estudioso de la Biblia cuál sería el tema que la iglesia debe estar predicando lo hago es mía pero también es de otros hay personas que dicen que en estos tiempos deberíamos estar predicando y solo predicando Daniel y Apocalipsis cuál sería el mensaje que debemos dar con más énfasis bien es algo interesante la expresión la verdad presente aparece en los escritos de Elena White en primeros escritos donde ella dice hay muchas verdades preciosas de la palabra de Dios pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita y ahí ella da una lista de verdades la verdad es como la inmortalidad del alma una serie de verdades entonces algunos toman eso y dicen eso es lo que debemos predicar pero se nos olvida lo más elemental en el razonamiento que la palabra la palabra presente es presente y ahora mismo en mi presente que ahora acabo de decir ya es pasado de modo que lo que era presente en el tiempo de Elena White no es presente ahora pero ahora voy a decir eso lo que era presente en la primera etapa de Elena White no es presente en la segunda etapa de ella de paso usted te encuentra en la década de los 90 del siglo XIX Elena White diciendo que lo que debía predicar era Cristo y que ese era el mensaje de los tres ángeles voy a explicar la dinámica la dinámica de la verdad presente para eso vamos a hablar de lo que llamaríamos foco de misión la verdad que tú predicas va determinada por el foco de misión por ejemplo el foco de misión de los primeros cristianos eran judíos al judío primeramente y también al griego vayan a las ovejas perdidas los cristianos le predicaban a los judíos como eso era su foco de misión su mensaje era diferente un judío no había que predicarle que el sábado que los alimentos no había que predicarle que Jehová que la idolatría había que predicarle que Cristo es Dios por eso en el nuevo testamento Cristo es Dios y el Cristo se resalta porque su foco de misión no necesita los demás detalles ok en la segunda generación cristiana ya después de la destrucción de Jerusalén la los judíos ya no son la mayoría en la iglesia son gentiles personas que vienen del mundo idólatras que no conocen todo lo que un judío conocía si los cristianos seguían predicando Cristo Cristo y Cristo iba a haber un una brecha doctrinal y eso fue lo que pasó por ejemplo con el sábado los cristianos no siguieron no predicaban el sábado la gente dice porque en el nuevo testamento no se habla del sábado porque en el nuevo testamento se le predicaba a judíos que presuponían el sábado ahora la segunda generación de cristianos venía del mundo venía de los paganos y a los cristianos seguir predicando Cristo Cristo y Cristo y no ley y no nada abandonaron la ley y hubo entonces el foco de misión determina la verdad que se predica cuando el adventismo no sé si me doy a entender cuando el adventismo surge surge como un movimiento intradenominacional como un movimiento dentro de las iglesias cristianas Elena dice porque estar predicando que Cristo es Dios que Cristo salva eso no se necesita porque predicar el arrepentimiento si lo que le predicaban eran evangélicos metodistas le predicaban todos ellos eran de esas religiones lo que faltaba era la verdad presente o sea el sábado la inmortalidad del alma las verdades que esas personas no conocían ahora que pasó a partir de los 70 el adventismo comienza a predicar fuera del mundo cristiano a predicarle a la gente de la calle incluso fuera de Estados Unidos y ahora entra una cantidad de personas que no son que no vienen con trasfondo cristiano que nunca han aceptado a Cristo como su salvador personal y la iglesia seguía predicando que la ley y pero eso está bien para el que había aceptado a Cristo como su salvador pero la iglesia siguió predicando la misma verdad presente cuando el foco había cambiado entonces vino el mensaje de 1888 cuando ahora el NGD cuando Wagoner y Jones comienzan a predicar de la justificación por la fe y los viejos decían se está cambiando el mensaje y el NGD dijo esa es la verdad presente ese es el mensaje de los tres ángeles como dice el testimonio de los tres ángeles pero como es así nunca lo predicamos sí porque verdad presente precisamente al ser presente no es fija fluye con el tiempo para que sea presente fluirá con el tiempo con el foco de misión a que tú le estás predicando si esa gente necesita a Cristo la verdad presente es Cristo si yo me encuentro con una persona que no conoce que el sábado el día de reposo yo no voy a perder mi tiempo hablándole desde que acepta a Cristo si es evangélico yo voy a dedicar mi tiempo a hablarle de la verdad que él necesita la verdad presente es la presente de tu foco de misión la verdad que mira duramos una hora completa con el pastor y algo más nosotros tenemos mucha fe y somos otro adjetivo en eso lo vamos a traer de nuevo yo sé que lo va a aceptar antes de irse Susana hay que estar llamándolo constantemente para que le pongas un día para volver claro que sí muchísimas gracias el seibo allá donde vive Marisol su hermana Marisol y Robert sí el fotógrafo Cueto muy contento de escuchar ah no gusto yo lo conozco de él tengo como 20 años que no lo veo pero gusto de verdad de gusto nosotros hemos tenido un alto privilegio de tenerle aquí en nuestra cabina oramos siempre para que Dios continúe dirigiendo su ministerio y qué placer para nosotros y honor haberle tenido aquí en Radio Amanecer el privilegio es mío muchas bendiciones el privilegio es mío entrar a Radio Amanecer es entrar en una cadena de salvación donde tú estás llegando a otros que de alguna otra manera no hubieses podido llegar de modo que es un privilegio para mí gracias gracias nos encontramos pronto aquí de nuevo en la radio que Dios les guarde bendiciones para sus hijos y para su esposa también dice alguien terminen que tengo que bajar del carro gracias a todos de verdad por la sintonía señores hoy una edición especial de Diario Amanecer que si grabamos esta entrevista por supuesto que sí en horas usted podrá volver a escucharla gracias Pastor Hermes un abrazo podrá volver a escucharla en SoundCloud puede entrar a nuestras redes sociales en Facebook en Twitter nuestro usuario es Radio Amanecer RD Radio Amanecer RD el Pastor Hermes Tavera va a estar mañana en la iglesia de Osama a las 4.30 de la tarde hay un programa especial de publicaciones y estará también junto al Pastor Roberto Herrera así es que está dada la invitación sábado 19 a las 4.30 de la tarde programación especial de publicaciones a toda nación tribu, lengua y pueblo con el Pastor Hermes Tavera y el Pastor Roberto Herrera la iglesia de Osama está ubicada en la avenida Venezuela esquina Puerto Rico en el ensanche Osama recordar a nuestros amigos del Cibao que ya pronto comienza esta gran campaña de salvación con el Pastor Alejandro Bullón Cristo la única salida lunes 21 por Polideportivo de Puerto Plata martes 22 Polideportivo de Monte Cristi y desde el miércoles 23 al sábado 26 en la Gran Arena del Cibao así es que ya lo saben señores recuerden que hoy es viernes día de la preparación el sol se estará ocultando a las 7 y 5 minutos aquí en la República Dominicana esta noche ve a la iglesia adventista más cercana a tu casa para que puedas adorar el nombre de Dios también recordarles que el sábado 26 de agosto es el gran bautismo nacional de niños y niñas y adolescentes en todo el país estarán bautizando niños y niñas y adolescentes porque Jesús dijo dejar los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos aquí en la capital el bautismo se realizará en el colegio adventista metropolitano a las 3 de la tarde como invitado especial el pastor Israel Leito presidente de la división interamericana y la señora Dinora Rivera quien es la directora del ministerio infantil de la división interamericana bueno señores nos despedimos con esta linda promesa está en el salmo 125 versículo 1 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre gloria a Dios Dios les bendiga el lunes nos encontraremos los amigos aquí en cabina y yo estaré desde el Cibao también compartiendo a través de la internet diario amanecer a las 9 la cadena de oración y luego el programa restauremos la familia sigan con radio amanecer la voz de la esperanza gracias a todos de verdad por la sintonía buenos días gracias 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 gracias